Acá Producciones Hijo de canarios nací en un rancho Hinchas de camas, barro y terrón Fuimos cinco hijos y en poca tierra Tantos brazos no había lugar Nos desparramamos como semillas Y algunos caímos por la ciudad Anduve rodando por un trabajo Nadie precisaba de mi vida De llevar los bueyes cortando velgas O de mi llaito pa' ir alambra Por la tardecita cuando amarguello De esas horas tristes que sangra el sol Me dejó las ganas de armar el bolso Y perderme al tranco de un obrador Paso las semanas orejeando el franco Y purice lejos en el solar Y se atriba alcando entre los andaños De esos camas tristes de la ciudad Se viente y batean ante los terrores Deshojando velgas o echando piel Pa' que tanto campo vacío y solo Y tanto solo juntos en la ciudad Señores me llamo Martín Aranda Pa' lo que precisen soy servidor Hijos de canarios nací en un rancho Hinchas de escamas barro y terror Señores me llamo Martín Aranda Pa' lo que precisen soy servidor Hijo de canarios nací en un rancho Hinchas de escamas barro y terror Gracias Acapulcones 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 Quero